A medida que se aproxima el tiempo de las vallas, los artistas valencianos intensifican sus trabajos para el modelado de los ninots. Es esta una tarea delicada que pasa por diversas fases, en las que intervienen como materias primas el barro, la cera y la escayola. Las cabezas de los muñecos de las vallas son extraídas de los moldes para ser sometidas a las distintas operaciones hasta lograr su acabado definitivo. El gorila gigante tiene 7 metros de altura y la valla cuando esté terminada medirá 17. Los monos acentuarán la visión irónica y humorística que ha de encerrar el retablo. Los grupos subrayan la intención satírica. El coche simboliza el estruendo motorizado y el ninot cobra vida. Sobre la rueda de la circulación que todo lo atropella se alza la figura demoníaca. Una popular estrella de cine. El bombero para la falla que se denominará Sinawa. Ninots que alcanzaron en años anteriores la gracia del indulto. Tras la vendedora callejera, el popular Cantinflas. Imperio Argentino y Miguel Ligero en una conocida interpretación cinematográfica. Valencia se dispone a celebrar sus famosas fiestas de San José y con este motivo reina una gran actividad en calles y plazas. 142 fallas han sido las plantadas este año para la admiración de los españoles y extranjeros que en gran número han acudido a la ciudad y que presencian el desfile de las señoritas falleras vestidas con la típica indumentaria de la región. Los embajadores de Estados Unidos contemplan el festejo. 3.500 muchachas y más de 1.500 niñas participan en la gran parada. La Guardia Municipal precede a las comisiones falleras. La ofrenda de flores ante la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, se realiza esplendorosamente a pesar de la precaria situación de los huertos después de las duras heladas. Ante el artístico retablo de la imagen instalado en la fachada de la Real Basílica, se van depositando los ramos. La señorita Beatriz Lodge, hija de los embajadores norteamericanos, participa también en la ofrenda y saluda después a sus padres. Esta es la señorita Paquita Iborra, fallera mayor. Unos 16 millones de pesetas se invierten en los trabajos de las fiestas de las fallas, que con la animación y la alegría de siempre, han sido admiración de propios y extraños en Valencia. La ironía y el sentido del humor, se acusan en los temas de estos retablos burlescos, preparados y dispuestos con la mejor gracia popular. Asuntos locales y motivos de la actualidad, son satirizados agudamente en 142 fallas, levantadas en todos los barrios de la ciudad del Turia. El tema de los turistas que visitan España, representada por Don Quijote y Sancho, es también uno de los motivos falleros. El dominio plástico de la artesanía valenciana, queda patente en estas invenciones. Estos pieles rojas han sido los ninos indultados del fuego. El primer premio de la sección especial, ha correspondido a la falla instalada en la plaza de Jordana, obra del artista Modesto González, en la que hay una aguda crítica de las modas actuales. En el aire levantino resuena la típica mascletá. Al olor de la pólvora, se suma el estallido de carcás y cohetes. A pesar de la lluvia, el cielo se ilumina con los juegos de artificio y el fantástico fuego de las luces. Las siluetas de las figuras de las fallas se dibujan entre el resplandor de los cohetes. A las 12 de la noche del 19 de marzo, arden las fallas. El fuego va consumiendo estas efímeras arquitecturas en el vistoso espectáculo de la crema. Pronto se convierten en hogueras gigantescas que se extienden ante el firmamento con el simbólico sentido expiatorio que encierra la nid del foco. Pronto se convierte en el viaje del estallido de los cohetes. El fuego va�� autoenchamente en el resp Анд